La chalpe o pintura de tiza se ha convertido en uno de los materiales más frecuentes en los últimos años para cambiar de aspecto nuestros muebles. En este vídeo os vamos a contar algunas técnicas diferentes para experimentar con este tipo de pintura y crear efectos envejecidos sobre la madera. Si queremos mantener la veta de la madera a la vista, no os perdáis esta técnica. Se trata de una forma muy sencilla de conseguir que se vea la veta de la madera mientras cambiamos su color. El primer paso busca intensificar el color de la madera, por eso vamos a usar un lasur. Se trata de un producto que no crea capa, es decir, que nos permite dejar la veta a la vista y a la vez protege y resalta el color de la madera. Y una vez que el lasur está seco, damos una capa de pintura de tiza, dejamos que seque y lijamos. El efecto que vamos a conseguir depende de la lija que vayamos a usar. Si usamos una lija de grano fino, veremos como quedan una especie de rayas uniformes por toda la madera. En cambio, si usamos una lija de grano intermedio o grueso, vamos a retirar mucha más pintura. Para proteger nuestro decapado podemos utilizar un barniz mate incoloro que no cambie el color o también podemos emplear cera incolora. Con nuestra segunda técnica vamos a conseguir un cambio radical de color. Se va a seguir viendo la veta de la madera, aunque eso sí, el gran protagonista va a ser el color de la pintura de tiza. Por eso damos una capa fina de pintura y antes de que seque, retiramos el mojado. Para matizar el color de la pintura de tiza vamos a usar un efecto color bronce que aporta un efecto metalizado a nuestra pieza. Para protegerlo y darle un aspecto aún más envejecido vamos a usar cera tenida de color marrón oscuro. Y si lo que queremos es acentuar aún más ese efecto envejecido jugando con dos colores, os proponemos una tercera técnica, un decapado, donde utilizamos cera entre capa y capa de color. Aplicamos una capa de la sur, dejamos que seque y sacamos la cera incolora. Ahora damos pequeños toques de cera por todo el listón de tal forma que cuando apliquemos la pintura de tiza en esos puntos donde hemos puesto cera no agarrará y se verá el color del la sur. Con este tipo de decapado normalmente nos vamos a llevar mucha más pintura de tiza cuando pasemos la lija y se va a ver de forma más nítida y clara el primer color que hemos aplicado. Y por último vamos a hacer un barrido de color. Comenzamos dando una capa de la sur y cuando esté seca vamos a cargar la brocha con muy poca cantidad de pintura de tiza y vamos descargando sobre la madera con movimientos muy rápidos. Con todas estas técnicas podemos usar la pintura de tiza para cambiar de color nuestros muebles de madera. Si te ha gustado el vídeo ya sabes compártelo o déjanos un comentario. Puedes ver muchos más tutoriales con todos los pasos en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es